El mundo entero es una atroz colección de testimonios acreditativos de que vivió y de que ya la he perdido. Esta es nuestra historia, de Tessa y Mía. Estamos enganchados el uno al otro con tanto placer como dolor. Me has hecho daño y no puedo perdonarte. Tessa, quiero otra oportunidad. Lo intentaré, cueste lo que cueste. Jardín es tu hijo, pero sé que no es un chico ejemplar. ¿Se arrepiente? ¡Perdone, señor! ¡Me sujeta la puerta! ¡Capullo! ¡Tessa! Bienvenida a la editorial Vans. Impresionar se le da bien. ¡Guau! Jardín Scott, no sabía que te gustaran los malotes. Te haré una pregunta. ¿Estás enamorada de él? ¡Nunca vas a confiar en mí! ¿Confiar en ti? ¿Me dices a dónde me ha llevado eso? Pensaba que las cosas mejoraban. Pero no sé cómo arreglarlo. ¡Yo ya no soy tu Tessa! ¡Asúmelo! Lo tuyo con Jardín no va a acabar bien. Sea cual fuere la sustancia de que están hechas las almas. La suya y la mía son idénticas. Para mí solo existes tú, Tessa. Solo tú. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.